¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Pero sí La idea es esa Primero dejar morir al búnker Hacer el final El final malo Vamos a ver Fuerza Percepción Resistencia Carisma Inteligencia Agilidad Y suerte Carisma Le vamos a quitar un punto Y ahora le vamos a quitar un punto Vamos a darle dos a fuerza Una resistencia Inteligencia La vamos a dejar igual Agilidad Le vamos a dar Hasta el ocho Y el último punto Al último punto Se lo vamos a restituir A perfección A ver Estas dos opcionales Tu tasa metabólica Es dos veces la normal Esto significa Que presentas menos resistencia A la radiación Y al veneno De tus cuerpos Se recuerda antes Algo más lento Más fuerte Puede que no golpes Con tanta frecuencia Pero lo sentirán No eres tan grande Como los otros Habitantes de refugio Pero eso nunca te ha detenido A vuestra fortaza Eres más alto Eres infalible Con las armas De una sola mano Estos ataques demuestran Mucha precisión No causas daño Con tanta frecuencia Pero tus golpes Son certeros Como no prestas Atención a las camigadas A dudas Vale Vaya Bestia Pero no mejor Todo rápido Masacre Por algunas cañas circunstancias Del destino La gente que te rodea Muere violentamente Este es tipo Con tanta edad Pero es muerte Y no me deja No me deja ¿Por qué? Ah si Si me deja Si me deja Vale Vale Ahora Gafe Lo bueno Es que Todo lo que te rodean Tienen más fallos críticos Durante el combate Lo malo es que tú también No gracias De pequeño estudiaste Técnicas Poco combativas Tú sabes que Ese combate Comienza en un nivel Más abajo Pero en primeros auxilios Conversación Haz mejor Ah Cuando te vuelves adicto A las sustancias No Inmunizador Gracias No No, no, no Porque no me he dado cuenta Que es que cambia a gris No se ilumina El botoncito Ahí cada más tiempo De lo normal Comienzas con niveles De técnica Superiores La verdad Es que no ganas Tantas habilidades extras Una ventaja Cada cuatro niveles Tienes habilidades innatas Pero has Innalado tus estudios Recibes más uno Más un punto A tus puntos de personaje Pero al comenzar Pierdes 10% En todas las técnicas Y recibes cinco puntos De técnica Menos por nivel Nos quedamos Con masacre Luego tres puntos Aquí Pues A Así giro Está claro A Conversación Para tener más opciones Y en supervivencia Por ejemplo Supervivencia O en armas Armas pequeñas Venga Hecho Oh Vaya hombre Y por qué yo Que no hay más gente Preparada Pues vale O sea O sea Me soltáis al mundo exterior Sin preparación Y sin nada Lo Lonsula Tiene salvaje Aparecido Como ha cambiado Como ha cambiado Si lo comparas Con el Fallout 4 Como ha cambiado La forma De abrir la puerta Como se notan Los 30 años De diferencia Entre uno y otro Eso si ¿Verdad? Que cabrón Que está hecho Bueno Pues ya estamos Vamos a ver Hostia Uno con balas Un cuchillaco A ver Inventario Si Y yo Hola Con esto Cambiamos El arma Pues el mapa En teoría Si El sensor de movimiento No está instalado Vale Entonces Para movernos Así Vamos a ver Por aquí Oh Alguien viene A pegarnos Hostia El sistema BAT Ya funcionaba Como Hola Me da 3 puntos De acción Pues vámonos Al menos Que pierda Madre mía Que no acierta Ni una El cabrón Pavo Acierta Pavo Acierta No Que nos va a matar Tío Ahora No tiene nada La puta rata Venga Sigamos Otra puta rata Esta vez Mierda Ahí estamos Ahora sí Las putas ratas Nos vayan a matar Joder Joder Pues son duras No A ver Donde hay Mira Ahí hay Tres ratas Más Vale Olé Qué bonito Cómo lo hemos destrozado Quiero que entren ellas En combate Porque si no Pierdo yo Los puntos de ataque Vale Perfecto Ya la hemos matado Coño Qué rápido Es que el cabrón Cuando quiere No hay nada En esta rata No hay nada En la otra rata Vale No hay nada En esta rata Putas ratas Que no tienen nada Ahí viene Otra ratita 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 Sal Que quiero verte La colita Puta rata Vas por culo Por aquí Había otra ¿Verdad? Ya la he pillado Yo Les prevenía Perfecto Allí hay otra Vale Venga ratita Vale Sí, sí Hostia Qué cantidad De ratitas Espero que al menos Subamos un nivel No llego No llego Me ha visto Ella Vamos a probar El lado a lado No Es peor Es lado a lado Por lo visto Pobreo Empujar Bueno Con el empujar La reventamos Ya me ha visto Otra rata Vamos a esperar A ver si vienen Ratita ¿Por qué no puedo pegarle? Ah, porque necesito Tres puntos de acción Me cago en su puta madre Me ha pillado Me ha pillado en combate Ahí, ahí Ya estaba yo pensando A ver cómo lo hacía Nada, que estas ratas No tienen nada Son ratas Ratas Al menos tú crees Que todos los huesos Tienen procedencia Ni mal Jejeje Qué cabrón A la otra rata menos Vámonos Eh, que por ahí Viene otra Puta Creo que solo queda Ah, nos quedan dos Por lo menos ¿No? Sí Dos Más estas dos de aquí Hostia, se ve el mapa entero Guay A ver, la pit boy A pit boy Estado Estado, refugio, recé Contra el chip Ah, no, vale Activos, instrucciones de supervisor Automapa Aquí Ah, karma Reputación general Rata 16 Experiencia 400 Para el siguiente nivel 1000 Buf Que va No lo conseguimos Ni matando todas las putas ratas Vamos a subir de nivel No, te he dado yo antes Cabrona ¿Dónde está? Ahí abajo No llego Bueno, pues que venga ella Adiós ¿Y cómo se duerme? El sigilo Unos cuatro puntos de salud Ah, mira Venga Venga Vamos a curarnos El esfuerzo podría matarte Uy Vale, vale Vamos a ver si en sigilo No Me ha visto Un gran montón de piedras Pero es que parece que hay algo ahí detrás de ese montón de piedras Venga, ya No voy en sigilo No pone ahí que estoy en sigilo Creo que ya Y ya hemos terminado La fase inicial Estás viendo el mundo exterior Dios mío El mundo exterior Vamos para allá Ahí donde voy Estoy en el refugio 3 Y tengo que ir al refugio 15 Ahí hay algo ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Su reserva de agua está en baja Busca durante tres horas Pero no conseguen encontrar más agua ¡Hostia! Hay que buscar agua Vale, pues vamos para acá ¿Qué les pasa a estos? Hola merodeador Me llamo Duke Y me dijo a Arenas Sombrías Para hacer negocios Quizás te interese Algunos de mis artículos Y Arenas Sombrías Es parte de mi ruta Si quieres seguridad Puedes viajar con nosotros No, gracias A ver, ¿qué vendes? Aunque de momento No puedo comprarle nada ¿No? Pero ¿Qué es esto? Ah, balas de algún Tío, lagarto Y chapas Bengala Balas de pb Tapas de botella Chiguana Estimulante Gracias y adiós O deberíamos ir a Arenas Sombrías Y así pillamos otro punto del mapa Bueno, es un día solamente Vale Luego la guardaré Al menos ya tengo el mapa De la zona Ah, que es aquí Coño, vale Bueno, pues ya estamos en el refugio 15 Vamos a ver qué hay Esto es una vieja choza Apenas se mantiene en pie Y parece que fue esa que da tiempo atrás Ya Como siempre Oh, mierda Más ratos Uy, venga Pero cuántas ratas hay aquí Y eso no es una rata Eso es un ratón Ya me ha visto Píllate, bata ratas Y deja el cuchillo Ojalá, pavo Ojalá Lo que voy a cambiar es a la pistola Voy a probar la pistola A ver Alá Una rata menos Este de bata ratas Sí que es efectivo Uy, no me jodas Con un 94% de opciones ¿He fallado? Ratita, ven Que quiero verte la colita Mucho mejor así, eh Lástima que no tengo mucho Muchas balas 72 solamente Tendría que comprar El 39% Joder Vaya mierda De efectividad que tiene Si estoy a bocajarro Sí Ala Vamos a ver si Tienen algo Estas ratas No tienen nada Estas ratas son muy agarradas No tienen nada Ni siquiera carne No puedo saquearle Ni carne Todas ratas son muy agarradas De mierda Que no sé cómo funciona Néstor de sigilo Pero ese pedazo de herrador Es muy grande Pero ese pedazo de herrador es muy grande ¡Ah, hijo de puta ¡Ah, hijo de puta! Muérete ¡Hala, hala! ¡Hala! Ahora Ahora Venga, y tampoco tiene nada Vamos a curarnos un poco Primeros auxilios ¿Cómo que no puedo efectuar ninguna curación Si me ha dejado He hecho una mierda ¡Eh! ¡Eh! Que viene la ratita Cambiar de arma Me supone algún punto de acción No Pues entonces Ya basta de gastar Munición Vamos a ver Por aquí no hay nada Monitores Nada A ver Guardar partida Y vamos a hacer una pequeña pausa Ahora continuamos Sed buenos Sed felices Hasta ahora ¡Eh!